qué onda banda pues es 15 de septiembre y como buen mexicano nos vamos al grito aquí en el seco entonces ya vengo vestido como mexicano porque pues nunca me piso como gringo entonces vamos bien no me pongo bigote porque tengo el mío entonces acompañe vamos a ver qué tal se pone por aquí bueno pues aquí está el parque ya lo han conocido ya lo saben hay un vídeo del parque pero no adornado bueno ahí está la chela y el escándalo está allá enfrente que es ahí donde está la plaza de presidencia vamos a ver qué hay pues bueno bueno ahorita nos venimos acá por el otro lado del parque de este lado tengo los mareos de este lado tenemos la iglesia nos vamos a dar una vuelta para ver qué hay porque pues allá nada más están los vatos cantando y no se ve nada entonces vamos a buscar si hay algo más interesante por acá pues al parecer en esta área es donde hay comida hay tacos hay tacos hay pizzas hay charrones hay flan hay flan y ya entonces banda pasamos aquí donde está un área donde hay comida pero al parecer aquí todo está como que separado entonces más acá están los juegos vamos a ver qué tal están pues en efecto banda por allá está lo del grito después hay un espacio de comida y aquí están los juegos entonces ahorita vamos a ver qué tal se ponen pues a la banda nos encontramos los juegos más clásicos tenemos este que da vueltas tenemos ese que da vueltas tenemos ese que da vueltas y este da vueltas y ese da vueltas no voy a subir a nada porque me mareo no voy a subir a nada 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 Pues ahí está la chela Se está subiendo Bueno, ya se subió al juego Esta cosa da vueltas a lo loco Hasta que está haciendo Pero bueno Vamos a ver Bueno, ya fuimos a los juegos Ya vamos de regreso A chela lleva un helado Yo llevo un helado Sí, me gusta el helado Que haga frío Vamos otra vez para allá Donde se supone que va a ser el grito No sé Son las 11.27 Vamos a ver Bueno, pues ya llegó el presidente municipal Ahí con la reina de El 15 de septiembre La verdad No estoy entendiendo Cómo está el relajo Pero ya llegaron Entonces ya vamos hacia el grito Levanta a la gente para allá Ciudadanas y ciudadanos de San Salvador El Checo Viva los héroes que nos dieron patria Viva Viva Hidalgo Viva Viva Morelos Viva Viva José Joaquín de Domínguez Viva Viva Allende Viva 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 Naldama y Matamoros Viva 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 la independencia nacional Viva 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 nuestra tierra de naciones Viva Viva nuestra tierra de cantera Viva 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 nuestra vigencita de Guadalupe Viva 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 San Salvador El Checo Viva Viva San Salvador El Checo Viva 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 México Viva Viva México Viva 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!